Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad hablaremos con Briley Levinson. Briley es un docente norteamericano, es doctor en antropología en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, profesor investigador en Indiana, en la Universidad de Bloomington. Ha sido el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Indiana. Su producción intelectual se ha centrado en el concepto de cultura estudiantil, en la adolescencia y la educación secundaria, la educación para la ciudadanía democrática y la inmigración transnacional. Bienvenido, Briley, a este contacto internacional. Es un gusto estar aquí con ustedes. Briley, ¿qué es eso de la educación secundaria hoy en día? A ver, perdón, me vuelve a plantear que... ¿Qué es la educación secundaria hoy en día? Ah, ¿qué es la educación secundaria hoy en día? Pues la educación secundaria, claro, depende del país latinoamericano que estamos hablando, porque en algunos casos, como el caso de México, abarca nada más hasta lo que sería la etapa que le sigue a la primaria, ¿verdad? En el caso de México, la secundaria es... son los tres años que le siguen a los seis años de primaria. En otros países, tal vez en la mayoría de los otros países, la secundaria abarca hasta la edad de 15, 16, hasta 17 años y de allí se le sigue a la educación superior. México tal vez sea un caso excepcional porque tiene la educación media-baja, que es la secundaria, y medio superior, que es el bachillerato. Dicho esto, yo creo que, viéndolo a muy grandes rasgos, uno de los desafíos de la secundaria, de la enseñanza secundaria, enseñanza media, si ustedes lo quieran llamar así en América Latina, es alcanzar lo que yo llamo una secundaria con sentido para los jóvenes. Creo que todavía la secundaria trae muchos resabios, por decirlo así, de su historia, que empezó hace muchos años como un mero apéndice, digámoslo así, de la educación superior. Durante tantos años, incluso desde la creación de una secundaria propia en México y otros países, siguió siendo, más que nada, una preparación para la educación superior. Era una etapa de preparación, era propediótica, digamos, ¿no? Y fue hasta después que se vino adquiriendo su propio carácter, con un diseño propio para los intereses y las necesidades del famoso adolescente o el joven, ¿no? Pero yo creo que en esto de la especialización de los contenidos es un choque tan fuerte que se da entre la primaria y la secundaria, donde de repente el joven, el niño, el joven que ha tenido en la mayoría de los casos un solo maestro para todas las asignaturas hasta el sexto grado de primaria, de repente cambia a una escuela, que es generalmente más grande, donde le toca tener entre 5 hasta 10, 11 maestros dentro de una sola semana de clases, de distintas asignaturas. La especialización de los contenidos y la fragmentación del currículo y del mismo personal de la escuela que enfrenta el alumno, hace que a veces se pierde ese sentido y que va a adquirir, y todavía tiene resabios de esa formación propediótica, más que nada con un énfasis en los contenidos de las distintas ramas, las asignaturas, como se llaman, ¿no? Entonces, la secundaria es un espacio donde cada vez más debe ser, y esto lo dicen los documentos de la política pública y las últimas reformas, que debe ser una escuela para el adolescente, para la formación de habilidades muy amplias, para ejercer la ciudadanía democrática, para adquirir una gran gama, ¿verdad?, de habilidades y de conocimientos, pero sigue habiendo en la práctica, yo siento una sobrespecialización a veces de los maestros y de la misma visión de los docentes, eso se le imparte a los jóvenes y la secundaria está como suspendida entre esa formación integral para la vida que se quisiera y una formación propediótica para la educación superior, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo todavía una gran problemática para la secundaria. Eso no es una escuela para la formación integral, ¿y qué quiere decir la formación integral? O es otro eslabón hacia estudiar la educación superior, y bien sabemos que no todos van a poder llegar a la educación superior, y que o no se sabe de antemano realmente cuando se está cursando la secundaria, si se va a poder seguir, entonces la secundaria lógicamente tiene que ser una formación integral, pero en la práctica muchas veces se orienta hacia la siguiente etapa. Tú trabajas el tema de la construcción de ciudadanía en el bachillerato, sin embargo, hay quienes cuestionan la tardía politización de los jóvenes hoy en día. Hace unas décadas, muchos nos politizamos en el bachillerato, que era la forma de entrar a ejercer la ciudadanía. Comenzamos a tener una opción política, es decir, comenzamos a ser ciudadanos. Hoy en muchos casos, salvo la experiencia chilena, en algún nivel en México, los jóvenes del bachillerato parecieran que han prolongado más bien su infancia y se han dedicado mucho más a los aprendizajes que a politizarse y actuar políticamente. ¿Cómo valoras eso en la construcción de ciudadanía, en esa nueva realidad de expectativas precarias de politización de los jóvenes? Es una pregunta muy interesante, porque si bien es cierto que se puede haber, digamos, una educación para la ciudadanía democrática, muchas veces se despoliticiza este tipo de educación para una ciudadanía democrática. Lo vemos, digamos, cuando se pone énfasis en la educación para, digamos, para la paz, que es un fuerte énfasis en, digamos, la educación para la ciudadanía democrática que abarca muchas ramas, muchos enfoques, la educación para los derechos humanos, la educación hasta para una conciencia del medio ambiente y la importancia de cuidar el medio ambiente, la educación para conocer el proceso electoral y las ramas y los poderes del gobierno. Todo esto abarca con el concepto de educación para la ciudadanía democrática. Más sin embargo, muchas veces se maneja muy cuidadosamente, evitando precisamente los temas a veces más politicizados, más apremiantes, de más urgencia para los jóvenes, o se desconecten, digamos, por ejemplo, cuestiones de la equidad, cuestiones de la economía política de un país y quiénes son los que se favorecen por una política de recaudación de impuestos, por ejemplo, y los que no se favorecen por esa política. Y yo creo que, bueno, ese es un punto muy controvertido, pero creo que los maestros sí tienen la responsabilidad de entrar sobre todo al nivel de bachillerato. Yo a la hora trabajo más a nivel secundario que son los adolescentes que están entre 13 y 16 años, ¿no? Es el nivel que más que nada trabajo yo. En México, el bachillerato es el nivel donde están los jóvenes entre 15 y 18 años, más o menos, ¿no? Entonces, están justo al punto de ya tener el derecho del voto y ya entrar a tener todos los derechos legales que tiene un mayor. En el caso de secundaria mexicana, son jovencitos todavía de 13, 14, 15 años y están todavía varios años de ser mayores. Dicho esto, yo creo que muchas veces los docentes, a lo mejor por la misma presión de los padres de familia o por el director, soslayan las grandes controversias políticas porque creen que se les va a ir de la mano, que precisamente se van a convertir los alumnos en activistas, van a salir a la calle en protesta y se les va a echar la culpa al docente de haber instigado todo aquello, ¿no? Siempre es un riesgo. Yo creo que hay una forma de, ¿cómo se llama?, de entablar o de abrir, pues, al debate estas cuestiones que son realmente políticas propiamente, que tratan cuestiones de equidad, de acceso, de derechos, de una manera que los alumnos lo vivan, que no solamente lo debatan como un asunto aislado, un asunto abstracto, sino que ver cómo lo están viviendo, ¿no? Y a partir de eso, incluso recomendar ciertas acciones modestas, pero siempre dentro de un encauzamiento responsable, ¿verdad?, de la acción. No sé si eso le respondió bien a la pregunta. Sí, pero precisamente a partir de lo último que comentas, nuestra generación tenía un tema, se politizaba o construía ciudadanía en el bachillerato, pero peleaba en la calle. Es decir, aprendía que era la democracia en el aula de clases y salía a pedir democracia en manifestaciones de calle. No vivía la democracia en el liceo. Pero la diferencia con las nuevas generaciones es que no quieren postergar la utopía. Quieren que si se les enseña democracia, vivir la democracia en el liceo, no solo en la calle. Y ahí hay un enorme desafío en centros educativos que todavía no, los estudiantes no tienen mayor participación en la elaboración del pensum, en la elección de las propias autoridades del centro educativo, en la definición de prioridades. Entonces, quizás el mayor desafío de la ciudadanía tiene que ver con que no se les enseñe cómo van a vivir la democracia cuando sean adultos, sino que vivan ya la democracia en su propio liceo. Claro, pues totalmente de acuerdo. Lo que es ejercer la ciudadanía democrática, trae consigo responsabilidad, responsabilidad de resolver los conflictos de manera pacífica, la verdad, que no quiere ser que a veces no es importante y necesario salir a manifestar y manifestar fuertemente, pero siempre con métodos no violentos, ¿no? Cuando se rebasa la... Cuando se pasa la violencia, para mí, en mi concepto de democracia, ya no es democracia, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que dice usted, que la misma escuela debe ser un foro, un ambiente para ya ejercer la ciudadanía democrática, y no de una forma simulada, como suele pasar muchas veces, donde puede haber tal vez... Existe la práctica durante muchas décadas en México de la sociedad de alumnos, como aquí en Estados Unidos, donde tenemos el gobierno estudiantil, que se le llama, donde hay un presidente de la escuela y hay consejeros y todo, pero la verdad es que es un ejercicio muy limitado, ¿verdad? Hay votación entre alumnos, pero a veces es hasta una simulación, porque los mismos maestros incurren en la nominación de los candidatos, lo que es la campaña es muy controlada, las propuestas de acción para mejorar la escuela son muy controladas, muy limitadas. Entonces, yo creo que se puede y se debe activar aún más lo que son las posibilidades y los espacios para vivir la democracia, como usted mencionó, hasta en el mismo currículo, ¿no? Yo tenía aquí entre mis apuntes que quería yo empatizar la democratización de la política pública como el marco más general para hablar de elevar la calidad de la enseñanza secundaria en América Latina. Es decir, que democratizar la política pública quiere decir que los gobiernos tienen que abrirse más hacia la opinión pública, aprovechar las nuevas tecnologías que existen también para vertir las opiniones y las ideas y las sugerencias y abrir más canales de comunicación entre la sociedad civil y el gobierno. Y en la rama de educación, sobre todo, esto quiere decir involucrar a los maestros y a los padres de familia, sino a los mismos alumnos, ¿verdad? Tenemos la práctica de las famosas consultas que se han hecho muchas veces para crear una nueva reforma, pero se dice y se piensa muchas veces que estas consultas son simulaciones, ¿verdad? que son un mero ejercicio simbólico para que las autoridades puedan decir que sí participaron, ¿verdad? Los maestros sí opinaron, pero finalmente cuando sale la reforma o el nuevo currículo, lo dicen, pues yo no encuentro mi sugerencia, parece que esto todavía se la ingenió alguien detrás de un escritorio, como comúnmente se dice, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente existe la oportunidad y la necesidad, ¿verdad?, de democratizarse, democratizar el mismo proceso de hacer política educativa y hacer currículo, ¿no? Y los jóvenes que muchas veces se han relegado porque precisamente por llamarles adolescentes, como menciono en mi artículo, la misma palabra adolescente quiere decir que adolecen de algo, ¿verdad? Y lo que adolecen de es responsabilidad, madurez, pleno conocimiento, mayordad, lo que usted quiera, ¿no? Yo creo que por eso estoy un poco peleado, como decimos en México, con esa palabra de adolescente, porque nos, como de alguna forma, nos desvía la mirada hacia lo que no tienen los jóvenes y de una manera que no podemos apreciar lo que sí pueden aportar, ¿no? Entonces yo creo que los mismos jóvenes deben tomarse en cuenta para la formación del currículo, que ya no son como receptáculos vacíos, nunca lo fueron, pero ya no lo podemos concebir como receptáculos vacíos para depositar los conocimientos que nosotros, los adultos, hemos decidido que son importantes. Que ellos mismos tienen sus propias experiencias, sus propias visiones, lógicamente están madurándose, no se les puede dar toda la autoridad, no podemos decir que ellos ya son las autoridades orgánicas de una escuela y pueden hacer lo que se les dé la gana dentro de cualquier entidad o organización democrática. Siempre existe una estructura de autoridad legítima y en la escuela también hay una estructura de autoridad legítima, pero esa autoridad se tiene que seguir legitimando, ¿verdad? Con razones, esto lo menciono en mi trabajo también muchas veces, que antes la autoridad del director, del maestro, era una autoridad impuesta, ¿verdad? Nosotros somos los maestros y porque somos maestros y porque soy el director, me van a obedecer y me van a escuchar y van a hacer lo que se despide, ¿verdad? Ahora digo, como en la nueva generación que estamos viviendo y la nueva ola de democratización que estamos viviendo, ya no podemos recurrir a ese pedido sencillo de respetar la autoridad. Yo creo que la autoridad adulta de cualquier plantel escolar, de cualquier sistema educativo, se tiene que seguir legitimando con sus acciones y con sus razones y yo creo que se pueden convencer a los jóvenes, no son tan despistados que no pueden reconocer una autoridad legítima que realmente se preocupa por su bien de ellos y que está intentando encauzar sus intereses y atender a sus inquietudes. A pesar de que hemos logrado metas significativas a nivel internacional, en la región, cobertura en el caso de educación primaria y que buena parte de los países, incluso las metas de educación para todos hoy, están orientadas a cobertura con el bachillerato, también es cierto que el gran momento donde surge deserción escolar es el bachillerato. Es decir, hay un comportamiento de la tasa de escolarización hasta el sexto grado, hasta que termina la primaria, y cuando comienza el bachillerato comienza la expulsión. Y pareciera que hay dos variables. Una tiene que ver con el hecho de que la escuela, o en este caso el liceo, no es atractiva para los jóvenes. Algunos decimos que incluso es muy lenta, el liceo comienza a ser muy lento para la velocidad cultural de los jóvenes, o sea, los niveles de aprendizaje, de apropiación de la realidad. Es muy lenta la educación frontal. Y por otro lado, es concebida todavía, como tú señalabas, como un propedéutico de la universidad. Pareciera que el propósito es que los muchachos pasen cinco o seis años en el bachillerato para que luego lleguen a estudiar cinco o seis años más en la universidad. Y a algunos jóvenes simplemente eso les parece muy largo, les parece diez años, doce años, una tarea muy larga. Y prefirieran, al parecer, tener algunas habilidades o competencias para el trabajo. Entonces, hay un desafío enorme en configurar el bachillerato también como una etapa que existe para el trabajo. Y ahí también hay que volver a rejuvenecerse. Porque las viejas escuelas técnicas solo forman, pareciera para lo que hoy son trabajos artesanales, o trabajos de maquila. Pero, por ejemplo, yo no conozco experiencias donde se esté dando bachillerato en videojuegos, en programación de videojuegos, que no solo habilita en el trabajo, sino que también se vincula a las expectativas de los muchachos. ¿Es esto un desafío de la educación en bachillerato? Sí, no, claro. Es un gran desafío. Yo creo que hay que tomar en cuenta siempre las famosas oportunidades de costo, o los costos de oportunidad, mejor dicho, ¿verdad? Que en el caso de los estratos sociales, que son los más necesitados, ¿verdad? Donde siempre existe, si no la necesidad, de que el joven salga a trabajar varias horas al día para ayudar a la comunidad familiar. Si no la necesidad, ciertamente la tentación, ¿verdad? Porque si la escuela es un lugar de aburrimiento, de obligación, ¿verdad? Que no se le dé un sentido realmente pertinente a la vida inmediata del joven, para quien es muy dudoso que siga a la educación superior, entonces, lógicamente, va a buscar la salida a la escuela, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo sí creo mucho en la polimodal, el bachillerato general. Creo que está bien si se divide la enseñanza media en la técnica general, como en el caso de México, en muchos otros países están las secundarias generales, las secundarias técnicas, pero lo que me gusta del sistema mexicano es, por ejemplo, realmente es poca diferencia entre lo que es la secundaria técnica y la general. Prácticamente tienen el mismo currículo, tienen las mismas horas de... Más que nada, la secundaria técnica se le alarga un poco el día porque puede pasar varias horas más en los talleres, las manualidades, los talleres técnicos, ¿no? Pero los alumnos de una secundaria técnica tienen que pasar por las mismas horas de las otras asignaturas como cualquier otro estudiante. Esto yo abogaría por un sistema así porque creo que se le puede poner demasiado énfasis en una formación técnica donde se relegan un poco estas cuestiones de la participación en la vida democrática, el razonamiento crítico, la apreciación de la cultura y el arte, y otras cuestiones que se deben seguir, que realmente no chocan, no entran en conflicto, no hay ninguna contradicción con una educación técnica donde el joven puede salir dominando algún oficio. De hecho, no existe una contradicción. Debe haber bastante tiempo para abarcar una educación técnica y una educación más amplia, ¿no? Y dicho de otra forma, yo creo que también le hace mucha falta a los jóvenes que sí piensan que van a seguir hasta estudiar alguna rama profesional en educación superior, que deben tener alguna formación técnica, que deben tener también una formación manual, que debemos redondearnos a todos. A veces yo creo que hay demasiada especialización, ¿no? Y que se desaprovecha la escuela y la forma de conseguir esa formación más integral, más completa. Dicho esto, lo que usted menciona sobre la rapidez, digamos, de la enseñanza y un choque entre el ritmo de trabajo, y las expectativas de lo que es enseñar y trabajar, es muy cierto y creo que es un punto medular en las reformas de la escuela, cuando hablo yo de una secundaria con sentido, es buscar un acercamiento entre lo que yo llamo la cultura estudiantil o la cultura de los jóvenes, la cultura juvenil y la cultura escolar, donde hasta ahora sigue habiendo hasta un combate, salen hasta las metáforas militares a veces en el discurso de los docentes y las autoridades educativas de que estamos batallando contra los videojuegos, ¿verdad? Que son vistas como una influencia nociva, ¿verdad? En los jóvenes. Estamos en contra de la televisión y los videos porque son imágenes a veces que no más intentan excitar al joven, ¿verdad? Pero que realmente no sirven para educarlo. Yo tengo un concepto un poco más abierto, digamos. Creo que hay temas e influencias que vienen de los medios de las nuevas tecnologías que se pueden aprovechar, que se pueden retomar dentro de la escuela para acercar a los jóvenes a lo que es un conocimiento crítico, un conocimiento universal, vaya, de la humanidad, de la historia, del arte, de la ciencia y demás. Y que se tiene que seguir buscando ese puente entre los intereses y las tendencias que ya tienen los jóvenes, que vienen de la influencia de los padres y los nuevos medios y lo que es la cultura escolar propiamente. En lugar de rechazar tajantemente al maestro las malas influencias que vienen de fuera, los maestros tienen que conocerlos, tienen que emprenderse en conocerlos y no menospreciarlos categóricamente, que es lo que sienten a veces los jóvenes de que se están menospreciando por los docentes, ¿verdad? De ahí podría hablar mucho más de ciertos programas y abordajes en particular que se nos acaba el tiempo, pero hay experiencias y proyectos muy interesantes donde a nivel mundial, en América Latina, en otros países donde se ha mostrado que sí se puede hacer ese vínculo, ese puente entre la nueva cultura juvenil y lo que es una cultura escolar un poco tradicional, que no es por todo mal tampoco. Yo creo que hay mucho de lo que llamo la cultura escolar que debe seguir, ¿no? Que debe continuar. Sí, solo para reforzar lo que tú señalas, en los seminarios, en los foros que hacemos en Venezuela, en el país, cuando recorremos la región, yo suelo preguntarle a los docentes en general, nombrenme las tres consolas de videojuegos más importantes que hay. Y es asombroso que casi un 95% no las conoce, o conoce apenas una. Y eso muestra que hay una ruptura con el diálogo intergeneracional bien fuerte. O sea, ni siquiera puede hacer referencia a su discurso, a las herramientas que está usando el joven en su casa. Claro. Entonces, es bien completo. Y es, bueno, casi todas las reformas secundarias en América Latina han dicho que el nuevo propósito de la secundaria es educar al alumno en su totalidad, ¿no? Que se reconoce a nivel de la política educativa, a nivel de discurso, se reconoce que la escuela tradicional enfocaba demasiado las asignaturas tradicionales de la escuela y que hay una especialización donde el maestro tendía a decir yo soy maestro de matemáticas, yo soy maestro de ciencias naturales, yo soy maestro de ciencias sociales, antes de decir yo soy maestro de los jóvenes, ¿no? O sea, era esta identificación con el conocimiento de la rama especializada. Y todas las nuevas reformas han dicho que no tiene que ser un nuevo tipo de pedagogía centrada en el alumno y sus intereses, sus inquietudes. A veces se menciona incluso el adolescente y sus necesidades propias de la edad y todo. Pero es en la práctica donde vemos que lo que implica eso, lo que implica, todavía estamos lejos de conseguir eso porque yo creo que todavía en la formación docente, la formación inicial y la formación en servicio, hay una contratendencia que pone mucha énfasis con esto. Se mide, se tiende a medir la calidad por las famosas pruebas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que mide las pruebas? Son los conocimientos meramente formales, ¿no? De las ramas de conocimiento escolar. Difícilmente se mide por esas pruebas lo que es un crecimiento cualitativo de conciencia, de sensibilidad, de sentido de participación, en fin. Yo creo que también, al mismo tiempo que digo que las nuevas reformas ponen en primera plana el centrar al estudiante en la enseñanza, hay una contratendencia, digamos, o una tendencia contradictoria que eso que pone mucha énfasis en los contenidos formales y las famosas pruebas y los exámenes estandarizados. Y yo, lógicamente, como bien pueden ver, me pongo un paso por el lado de centrar la enseñanza en el estudiante y eso implica que el maestro y el director tiene que ir más allá de lo que son sus conocimientos de su propia formación y tienen que entrar al mundo de la adolescente, ¿no? Braille, sin ser tremendista, yo considero que el punto neural de la crisis educativa está en el bachillerato. Está en el bachillerato y siempre se suele asociar o a la primaria o a la educación universitaria, descuidando ese segmento. ¿Por qué digo? Porque es donde el joven está ya comenzando a ejercer su ciudadanía, donde está comenzando a ver qué va a ser, no ya como una meta lejana, qué va a ser en los próximos tres, cuatro o cinco años. O sea, comienza a tener la idea de corto plazo y ahí el tema del trabajo comienza a surgir. Y yo, aparte de todo lo que señalé anteriormente, el tema de cómo ve el muchacho el mundo del trabajo y la universidad. Nuestras generaciones partían de un supuesto en la configuración del mercado laboral que si yo llegaba a la universidad iba a obtener un mayor sueldo que se abandonaba siendo bachiller. Hoy eso es relativo, es muy relativo y los jóvenes sacan cuenta. Por ejemplo, un docente en el mundo, los docentes estamos ganando, según la región y el país, entre 40 dólares y 5 mil dólares. Eso significa que hay un promedio más o menos diario de sueldo de entre 4 y 150 dólares diarios. Un muchacho en la región haciendo otros trabajos, abandonando incluso el bachillerato, pero haciendo otros trabajos que no implican el pasar por el bachillerato y plantearse 10 años de universidad, puede estar ganando entre 20 y 100 dólares diarios. Entonces, el muchacho dice, ¿para qué voy a estudiar 10 años más si hoy, en el presente, puedo ganar mucho más que un profesional? Entonces, ahí es un desafío enorme vinculado al tema del trabajo y el tema cómo la salida corta del trabajo habilita realmente consueldos que permitan una intersección real del joven con ese mundo laboral. No, totalmente de acuerdo. Más sin embargo, lo único en que tal vez yo diferiría de la visión, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que atender la cuestión del mercado laboral y el mundo del trabajo y hacer que la educación sea relevante para el joven en ese sentido, ¿no? Ya no se le puede convencer o pensar que la educación superior es la mejor ruta, ¿verdad? Eso bien lo sabemos. Más sin embargo, volvería a otro punto que es que lo que es la formación para el trabajo no tiene que ser meramente técnica, ¿verdad? Tiene que, o sea, tiene que ser una formación para el presente, ¿no? Para un futuro lejano, tiene que ser para una formación para un año o dos años más adelante cuando salga del bachillerato, pero no solamente tienen que ser habilidades propias de algún oficio o de algún trabajo. Debe ser eso, pero también deben ser habilidades para participar plenamente, críticamente en la vida democrática, ¿no? y para eso hay que saber escribir, ¿no? No hay que saber escribir tal vez ensayos largos de los que se esperarían para un curso de derecho a nivel universitario, pero se debe trabajar la capacidad de orar, de narrar, de escribir, de pensar críticamente, de ser un consumidor crítico de los medios, de saber cuando los anuncios comerciales nos están excitando de una forma de la que debemos ser más conscientes, todo eso, ¿no? viene al caso de una educación más auténtica, más pertinente para el joven que que salga a trabajar inmediatamente después del bachillerato. Braille, tú trabajas en tu ensayo el tema ético, pero en el caso de los jóvenes hoy hay un serio problema, hay una diferencia entre los llamados valores y la moral que viven. O sea, la cotidianidad del comportamiento moral, incluso los códigos que aceptan como válidos, como buenos, son unos y los que se le imponen como valores del sistema educativo les suelen parecer muy abstractos, muy como metas irrealizables, vive una moral y conoce unos valores, ¿cómo romper esa dicotomía y lograr construir unos valores afianzados en una moral cotidiana? Claro. Bueno, yo creo que los tienen que vivir y los tienen que asumir y que la escuela es el lugar tal vez perfecto para hacer eso si se organiza de una forma que lo propicie, ¿no? sabemos bien que los mismos a veces los mismos docentes, los mismos directores, las mismas autoridades traen sus propios fallos morales digamos al medio de la escuela, se imponen de una forma tal vez autoritaria y luego los famosos valores que se están predicando ahí en la escuela en el discurso se contradicen luego, luego en la misma práctica allí mismo en la escuela, ¿no? Eso es muy grave, eso lleva al joven a un cinismo ¿verdad? frente a la vida pública porque va a creer que todo este discurso sobre los valores queda nada más en pura palabrería como diría en México y no se respeta la práctica, ¿no? ahí sí es donde hay que haber un compromiso muy fuerte en la formación de valores de los mismos profesores y las mismas autoridades, ¿no? Ellos son los que ponen el ejemplo y luego más allá de eso tienen que crear actividades y estructuras dentro de la escuela que dejan que los alumnos puedan empezar a vivir y a formarse en esos valores para que no no se queden nada más en... y pueden los mismos alumnos pueden comparar este... los... lo bien digamos de... de... la escuela ¿no? Tenemos el ejemplo de... un ejemplo muy fácil sería el valor de... del trato de igual a... como un derecho humano al trato de igual de género ¿no? entre hombre y mujer que los hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos se deben respetar igual deben tener las mismas oportunidades en la sociedad para desenvolverse en fin eso es un valor que se predica mucho en la escuela en las nuevas reformas en México Chile en otras partes se pone mucho énfasis en esto luego el muchacho sale a la calle o sale simplemente a ver la tele y ¿qué es lo que ve? ve al hombre dominar a la mujer al hombre este... faltarle respeto a la mujer ve a... claro hay casos en que ve a su propio papá pegando a su mamá en fin ve los ejemplos que entran en conflicto con los valores que está aprendiendo en la escuela pero se debe se debe promover una reflexión crítica dentro de la escuela precisamente sobre esos conflictos y esas contradicciones de otra forma el joven va a intentar resolver internamente esos conflictos y puede ser que sale del otro lado un buen maestro siendo ejemplo de vivir esos valores también puede alentar una reflexión crítica acerca de las contradicciones y donde se ven cuáles son los ejemplos de de los de otros tipos de valores tal vez negativos para el bien de la sociedad que se están poniendo en práctica en otros ámbitos o tal vez en la misma escuela que es también un punto muy difícil tal vez a veces los alumnos vienen con un maestro con quien tiene mucha confianza y dicen maestro este otro maestro nos está faltando mucho respeto hasta nos está pegando o nos está diciendo sobrenombres muy feos esto me tocó a mi presenciar entonces a veces puede haber incluso un conflicto entre colegas en el mismo plantel porque porque los jóvenes están viviendo una contradicción entre los valores que se prediquen y luego lo que lo que el comportamiento de algún otro maestro estos son casos difíciles donde a veces tienen que intervenir las autoridades e intentar concientizar a los maestros que están realmente no poniendo el buen ejemplo viviendo esos valores Braille sin embargo hay elementos me va a disculpar mucho por esto se me está limitando el tiempo bueno para ir cerrando ya una pregunta concreta Braille este los la escuela hay elementos entre los cuales prefiere meter la cabeza como un avestruz uno de esos es el tema de las redes sociales en los últimos 10 años hemos vivido las redes sociales las redes las redes sociales una de ellas el facebook por ejemplo buena parte de los adolescentes que participan en esas redes sociales dicen por ejemplo cuando se habla del tema de una relación dice relación abierta difícil de explicar la escuela la escuela como aborda esa nueva realidad de la forma de entender el amor y las relaciones sociales de los jóvenes perdón a mi profesor que se nos está deteriorando también la calidad de la conexión creo que no no está a lo mejor no comprendí bien toda la pregunta pero tenía que ver con cómo la escuela puede este digamos atender a la cuestión de las redes sociales ¿no? este bueno es es una es una es una pregunta si bien por concreta también es muy compleja ¿no? porque a veces hay hay contenidos muy controvertidos en las redes sociales ¿verdad? se hablan de relaciones se puede llevar a un chisme que difama o que tiene un efecto muy negativo entre los jóvenes entonces es un tema de donde hay que tener hay que tener cierta apertura como decimos antes la escuela no puede cerrarse o meterse la cabeza como usted dijo tiene que atender la cuestión y ser consciente de la existencia de estas redes y la importancia que tienen para la vida de los jóvenes pero hay que tener cierto control al respecto también ahí es donde hay que tener vuelvo a decir una una conversación abierta donde también se sigue legitimando la autoridad del maestro y de la autoridad escolar al tener una reflexión abierta acerca de las consecuencias las posibles consecuencias negativas de que ciertas relaciones o ciertas noticias que están circulando por las redes sociales salgan a la luz pública en la escuela y puedan hacerle algún daño a un alumno para ir finalizando ya este contacto internacional me gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros a las maestras a los profesores a la profesora venezolana que están discutiendo sobre el tema de la transformación del sistema educativo venezolano muy bien pues a los docentes venezolanos todos mis respetos creo que la docencia es una profesión sigue siendo una profesión muy noble desafortunadamente menospreciada hoy en día cada vez más difícil cada vez más apremiante yo les diría que que echan muchas ganas como como dice decimos en México a la tarea de conocer a sus alumnos que este que pongan a ellos y sus inquietudes en primera plana y que intenten de alguna forma encajar o este vincular más bien lo que es el currículo formal de la escuela del sistema educativo con el currículo no formal que traen los jóvenes a la escuela eso es la tarea creo que más apremiante y que nos dará más resultado en la calidad educativa gracias hoy estuvimos conversando desde Estados Unidos con el profesor Bradley Adam Unger Levinson quien es profesor investigador de la universidad de Indiana gracias por compartir con nosotros Levinson y hasta un próximo contacto gracias les va muy bien mucho gusto